¿A qué velocidad viaja la electricidad? ¿A qué velocidad se mueven los electrones? Tengo una bombilla conectada a través de este cable eléctrico a estas pilas. Si cierro el circuito, la bombilla se enciende muy rápidamente. La señal está viajando casi a la velocidad de la luz. Es imposible percibir el retardo entre el momento que se conectan los cables y el momento que se enciende la bombilla. La energía eléctrica viaja por el cable casi a la velocidad de la luz, es decir, casi a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Pero qué pensaría si os dijera que los electrones que forman la corriente que circula por el cable avanzan más despacio que un caracol? ¿A tan solo unos pocos centímetros por hora? Algo parecido a la velocidad del minutero de un reloj. Al cerrar el circuito, los electrones comienzan a desplazarse lentamente. Pero lo que ocurre es que unos empujan a los siguientes y así sucesivamente, de forma que la señal o la energía llega muy muy rápidamente. Si nos imaginamos los electrones como bolas dentro de un tubo, voy a empujar una bola al principio y observad cómo, a pesar de que las bolas se han movido muy lentamente, de forma casi instantánea, han salido a despedidas dos bolas del final del tubo. También podríamos imaginarnos un circuito eléctrico como esta cuerda que he dispuesto alrededor de dos poleas. Podemos pensar que cada una de estas bandas de color es un electrón. Tengo este timbre de bicicleta que voy a colocar pegado y ahora lo voy a conectar. Observad cómo, a pesar de haberse movido despacio la cuerda, la señal hasta el timbre ha llegado de forma muy rápida. Pues algo parecido ocurre con la electricidad. Nos vemos los lunes en Cienciavit.